Y luego con Gazir. Gazir, tío, ya fue en la regional de 2019 y en verdad el efecto que llevaba era como el tuyo, del que ha dicho Ben, era imposible. Yo lo entiendo, llega un chaval de repente y se enfrenta a figuras consolidadas como son RC en ese momento, que era, bueno, ahora RC se clasifica la nacional otra vez, pero que, RC, ¿sabes? Entonces, después Femi le tocaba yo y en la final la saco, ¿no? Nos ganó a los tres, que somos como leyendas del tío, gente de FMS, ¿no? Vamos a decir, o gente consolidada de élite. Entonces tú vas con el niño que mide un metro y medio, que es un luchísimo, ¿sabes? Que igual no es tan chico de edad, ¿no? El Gazir tendrá ahora, no sé, 20 y algo, tendrá, bueno, no sé. Pero el caso, que ahí tendría 19 o 20. Lo que pasa es que la estética y todo, dices, tu nube es súper chico, ¿sabes? Y, tío, te ves un chaval, es que tenía todo y que encima es buenísimo, que él empezaba a palizón en toda su ronda y me tocó en semis y dije yo, guau, esto va a ser una locura. Yo pensaba que era muy difícil que le pudiera ganar, pero no salí pensando eso, salí pensando eso. Y creo que se dio al final una batalla muy chula, creo que fue como la batalla más tocha de, no me acuerdo cuáles fueron las otras regionales, pero fue una de las mejores batallas de las regionales de ese año. Sí. Y esa batalla para mí, en temáticas, yo creo que lo hago mejor. Luego en el 4-4 lo hace de loco y luego con lo de las campanas de las regionales cuando revienta la batalla y con eso ya me gana. Y está bien votado, ¿sabes? Entonces lo de las campanas fue como el boom, ¿sabes? Estuvo muy guapo. Encima como que le iba a parar el embaca, empezó embaca, me da igual y la suelta ahí temblando en la cabeza. Sí, sino el momento ese, en verdad, que es una locura. Yo en directo, en directo, me creía que iba nada de réplica, la verdad, porque yo recordaba en mi minuto la temática muy, muy buena. Y pensé que iban a poner a eso y como que, me acuerdo que en directo tampoco escuchaba yo todo y cuando acabó él y cerró, pensé, vale, vale, pero ha estado así igualado, como que yo veía a la gente en el banquillo, todo loca. Y al final lo votaron a él, pero lo entiendo también, porque es verdad que en el 4-4, por el high que llevaba, y luego en la final, pues, ganó también bien a Zasco, ¿sabes? Y luego me tocó en la nacional de ese mismo año, y en la nacional le gané yo, dieron una réplica, o sea, perdón, en la nacional le gané yo en la batalla en general, ¿no? Pero en la nacional, es que esa batalla sí que no me acuerdo muy bien. Dieron una réplica y en la réplica gané yo, porque me acuerdo que no entró muy bien a la base, algo así, a una base que había así como de reggae. No, pero hubo, ¿no fueron dos réplicas? Fue una. No me acuerdo, tío. Es que creo que, me suena que fueron dos, ¿eh? Porque de hecho, creo que en la segunda, creo que en la última réplica ya es como que entras al patrón cagándote en todo. Sí, porque siempre me daban réplicas nacionales. Y esa batalla es que de verdad no me acuerdo tanto, pero no, no, con decirte vamos a batallar, te digo. Y ahí le gané en la última réplica porque cogió mal una base, pero esa batalla estuvo bien, sin más. Gané yo al final y ya. Pero en 2021, cuando él ganó la nacional, me ganó en cuarto y me ganó bien. Porque fue la ronda, le tocó Mister Regan primera, luego le toqué yo, que creo que lo hice bastante guay, encima para llevar tiempo en el activo, y hice un minuto muy bueno. Pero es que lo hice perfecto, tío, es que lo hice impecable el Gacir, tío. Y ahí para mí me ganó. O sea, es verdad que creo que lo hice bien, que no fue un palizón ni nada de eso, pero las temáticas estuvimos ahí. Pero es que yo recuerdo, no me acuerdo de las rimas, pero sí recuerdo, me acuerdo que me salió algo del Dark Souls y tal. Pero como él tuvo, que tuvo mucha excelencia, tío. Y luego en la réplica de esa batalla, me ganó bien, ¿sabes? Como que estuvo siempre un paso por encima. Sí, sí, no, a ver, Gacir igual en esa nacional estaba ya en modo chetado. No, ahí está color, ahí está color. A mí me gana bien en semi, al tirpa. O sea, conmigo lo hizo de locos, ¿vale? Pero es que luego con el tirpa se pegó dos minutos. Y con el Siena en la final, que para la batalla ocho veces. No, en la final, en verdad fue un paseo, ¿eh? Y mira que el Sweet Pain es más amigo mío y tal, pero en la final le lleva el Gacir sobrado. Yo con el Sweet Pain sabía que había perdido la final. Y nada, el Gacir loquísimo, la verdad. Y luego me tocó también una vez con él en la USN, creo que fue, una de estas. Ah, ¿en la USN? Creo que sí, en la de estas de grupos, no sé, y me ganó, pero fue un batallón. Eso estuvo guay. Lo que pasa es que no se puede ver, pero estuvo muy guapa, tío. Hostia. Sí, sí. Hostia, bueno, pues ya más o menos creo que hemos repasado un poco de años históricos y tal. Es que me mola siempre saber, además, normalmente ya cuando la gente sí que es como la tercera vez que viene al podcast, ya obviamente no vuelvo a preguntar por lo mismo. En plan, si algún día vuelves, no te voy a volver a preguntar por esto. Pero es como que al ser tu debut aquí, todavía hay muchas cosas por hablar. No se te haga largo, yo puedo estar aquí hablando lo que quieras, pero... Que va, no, pero es que además me está molando mucho, tío, sobre todo por el tema del logre que estás añadiendo a las cosas. O sea, por ejemplo... Que tengo mucha memoria, tío. Es que si yo llegase allí, si llegas el libretero, no hubiera ganado nadie, tío. Es que yo estoy seguro de que la gente, por ejemplo, de la batería del 2x2, ¿sabes? Con lo que has contado hoy ya se va a estar con otros ojos, en plan, mola verlo así y saberlo. Ahora iba a preguntarte, porque encima tú has sido, bueno, ya volviendo a la actualidad, tú encima has sido juez de la región de Barcelona, por ejemplo, entonces más o menos como que... Y estás en FMS, entonces estás viendo esto un poco también desde dentro, aunque no estés compitiendo. ¿Qué cambios ves con el freestyle de antes? Un poco lo que estábamos hablando. ¿Y cómo ves los cambios que está teniendo el freestyle, básicamente? Este tema un poco delicado, ¿no? De abordar, pero bueno. Sí. Al final estoy muy metido, es lo que tú dices. Voy a todas las jornadas de FMS España. He hora regional de Red Bull de Barna. Y bueno, yo es verdad que no veo batallas como hobby, ¿vale? No lo suelo seguir. Pero si salgo a la calle, hablo con la gente, la gente que me para, incluso lo que son los seguidores de la batalla, me dicen cosas, yo hablo con ellos, cojo información, compañeros míos, veo los números en las redes, veo los números en YouTube. No sé, miro, como que tengo una sensación general de que también, o sea, creo que lo que te voy a decir, viene meditado, ¿eh? No viene de que... No viene de decirlo por decir, ¿no? De alguien que llevo dos años aquí, que al final, tío, con 1023 llevo 10 años ya, desde que entré al Red Bull la primera vez. No, sí, no, son un puto hueco, la verdad. Hay un cinturón negro ya a primer danza. Bueno, el caso que, tío, yo creo que el free, no te voy a decir que se está muriendo, ¿no? Como todo así y tal, pero es innegable que si yo vuelvo, da igual, vuelva quien vuelva al final. Creo que es una tónica, ¿no? Una energía general de que el free ha cambiado, que es otra cosa, ¿sabes? Entonces, es aceptar lo que es ahora, simplemente. No creo que vaya a morir el free, creo que eso no es así. Y espero que no pase, porque al final me encanta el free, ¿no? Y ha sido mi vida y en mi vida. Sí, sí. No creo que vaya a morir el free como tal, pero sí que creo que se va a estabilizar mucho más y que es muy, muy, muy difícil. Que ojalá pase, ¿eh? Que no quiero ser derrotista, ¿eh? Pero creo que es muy difícil que vuelva a darse lo que se dio en el momento de oro del free. ¿Por qué? Analiza la franja prime del free. De 2015 más o menos que Arcano gana la Inter, ¿vale? Más o menos. Desde ahí a 2019, que ya Bennett se retira. 2019, 2020, métele. FMS ya puerta cerrada, ¿vale? Te lo puedo comprar, ¿ok? Esa franja se te juntan de repente chavales. Que no digo que, no le quiero quitar mérito a ningún competidor ahora, ni mucho menos. Pero se te juntan chavales que cada uno es una cosa distinta o que tiene un carisma distinto con el que tú te puedes identificar, ¿vale? España, ¿vale? Tienes a Chuty, que digamos que es como el dios, ¿vale? Tal, no sé qué. La figura del omnipresente, del invencible. Tienes a Escones, que es como el old school, tal, que viene de antes, tal. El gracioso, tal. El malagueño, esto, lo otro. Arcano. Que Arcano es Arcano directamente, que ya llegó a ser el main de las 24 horas, tal. Pero debajo de esas tiers, ¿vale? Vamos a una tier más abajo, me voy a meter yo ahí, ¿vale? Sí. Te metes a mí, que es como el pelirrojo, tío. Solo con eso. El pelirrojo de la botella que rapea doble de fuego, que rapea rápido. El zasco, que es como el callejero, la métrica, la tal. Es un juego de lucha, bro. Te puedes elegir el personaje que quieras, que ninguno es igual. A ti, que es como el gordito, no sé qué, que si yo llegaba... Sí, youtuber, no sé qué, no sé cuánto, sí. Es como el niño rata, que al final se carga a los que son unos chulos, ¿no? De hecho, mira, contra mí era ese papel de, yo soy un gordito por no sé qué, y me ganaste por ese rol. Sí, sí, sí. Tío, el waltz, que ya es como el rollo que tenía el waltz también, súper carismático, ¿no? Porque, tío, después el BN, el hecho de que fuera así tan aplatanaíllo, tal. Es que era el carisma que había, ya no es ni el nivel, tío. Y te puedes decir así mucho más, ¿vale? Pero...